Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar, siguiendo con la sección de soportes y cómo comunicarse con atención al cliente de diferentes plataformas, el día de hoy se los voy a enseñar pero con la plataforma de Amazon, cómo comunicarnos con el servicio al cliente o el soporte de Amazon. En este caso ustedes van a ingresar a su navegador, ¿verdad? Y van a escribir este link que les estoy mostrando aquí, que es www.amazon.com slash contact-us porque de Estados Unidos, ya todos sabemos que Amazon es de Estados Unidos y puede que desde allí nos dé una respuesta más rápida. Cuando ustedes ingresen a la página web, ustedes deben primero saber que deben tener ya agregada su cuenta, o sea, iniciar la sesión en su cuenta de Amazon, eso es muy importante que lo sepan. Entonces, ya estando aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos dan la bienvenida al servicio al cliente y cómo nos pueden ayudar. Aquí podemos realmente ir a las preguntas más frecuentes, por lo menos si tienes algún problema con alguna entrega, un pedido de devolución, quieres saber cosas sobre las compras internacionales, sobre los pagos, sobre el inicio de sesión, la seguridad, etcétera, etcétera. Por lo menos, digamos un ejemplo, que tenemos un error con nuestro inicio de sesión o nuestra dirección, etcétera. Ingresamos aquí y nos salen diferentes opciones. Digamos que nuestro error es con el inicio de sesión de seguridad, que nuestro error es con, no sé, con nuestro correo electrónico o nuestra contraseña. Y aquí, por ejemplo, si no consiguen la ayuda necesaria, les recomiendo que digan necesito más ayuda. ¿Para qué? Para que aquí esto nos redirija a las siguientes opciones, en donde nos trae la opción de cómo nos gustaría recibir ayuda. Si queremos solicitar una llamada telefónica o chatear directamente en un chat. Si tú quieres solicitar una llamada telefónica, simplemente vas a dar aquí, dice que hay un soporte disponible en español. Damos clic aquí, aquí te piden tu número telefónico si no lo tienes registrado o si lo tienes registrado inmediatamente te dicen llamarme ahora mismo. Tú tienes que dar clic aquí, después colocar tu número. Este y ellos se van a comunicar contigo por medio de una llamada. Y como puedes ver, con el soporte disponible en español, dependiendo del país en el que te encuentres. Y si no quieres una llamada, sino un chat, porque no sé, no tienes tiempo para hablar por teléfono, sino necesitas un chat. Da clic aquí en iniciar chat ahora. Nos vamos directamente a esta opción que se nos redirige, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos dice que Paulina se ha unido y estará lista para chatear en un solo segundo. Eso significa que el asistente que estaba disponible va a agarrar ese turno. Y tú puedes empezar a escribirle cuál es tu problema y empezar a hablar con ella, ¿verdad? O con la persona que te toque. Y él va a empezar a poder solucionarte tu problema, como puedes ver. Aquí de esta manera se comunican, etcétera, etcétera. Y listo, chicos. Realmente de esta manera tan fácil es que ustedes pueden comunicarse con Amazon, ya saben, por medio de un chat en línea. O por medio de una llamada telefónica. Así que bueno, realmente espero que este videotutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.